Enero fue por muchos años el espacio para el Festival de Festivales y en particular del Baby Football. Este año por la pandemia no se tiene la fiesta en la Marte y por eso quisimos recordar imágenes de la historia de ese emblemático torneo. El torneo infantil más importante del fútbol colombiano. La cancha Marte con gramado natural en ese entonces comenzó a recibir a los mejores equipos del país en el torneo que en un inicio tuvo el nombre de Baby Football y que cautivó a la afición antioqueña. En la primera edición quedó campeón el equipo de La Floresta al derrotar en la final a Santa Lucía. A partir de ahí en cada inicio de año se volvió tradición acudir a la Marte que ya en los 90 era considerada como un templo del fútbol paisa. Nosotros desde la corporación al igual que los niños deportistas, que las familias, que los vendedores formales, informales, que los medios de comunicación, extrañamos muchísimo. Creció tanto el interés por la PONI que para los niños se convirtió en un sueño pisar la Marte y jugar eliminatorias para llegar al torneo. De ahí salieron jugadores como Camilo Zúñiga, David Ospina, Santiago Arias, Carlos Sánchez, Juan Fernando Quintero, Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y muchos más. Los niños en la cancha, las piruetas, los túneles, las gambetas, esa picardía desde la etapa infantil sin ninguna otra intención que divertirse en la cancha y divertir a la tribuna. Este año es el primero de muchos donde la Marte no tiene emoción en enero, pero se espera que pronto regrese el baby fútbol para que los pequeños y la gente en la tribuna llenen de colorido a este pedacito de la ciudad.